Mark Ruffalo, quien David Aulke en el universo cinematográfico de Marvel, reveló una vez más detalles sobre la nueva entrega de Avengers. En el programa de Jim Mifayun mencionó por error el nombre de la siguiente película que se estrenará en 2019. En cierto modo, en el pasado. Tal vez haya cometido ese error, sobre algunos spoiler. Bueno, básicamente arruiné el final de Avengers, Infinity War, asumió el actor justo antes de decir que la cuarta producción será bautizada como Annihilation, Aniquilación. Acto seguido, el intérprete del Dr. Banner, decidió pedirle a Fayun vía Twitter que no transmitiera el momento en que revela el nombre. Jim Mifayun, confío en que vas a cortar el spoiler que se me escapó esta noche en el programa. Eso era off the record amigo. Por favor no me metas en problemas con Marvel, Barry, nuevamente. Envíame un mensaje directo. Los hermanos Russo, encargados de la producción de la cinta, informaron una decisión drástica, estás despedido. La respuesta a su despido. Mark, considerado una fuente confiable de spoilers por su error al hablar junto a Tomoyan en mayo de este año sobre el final de Infinity War, decidió responde a los hermanos Russo. Chicos, podemos hablar de esto. Todo apunta a que se trata de una estrategia de publicitaria y una broma tan falsa como cuando, nuevamente, Tomoyan filtró el logo de Spider-Man, Far From Home. Aunque, algunos fans se tomaron en serio esta aparición del actor y mediante la edición de audio detectaron otro supuesto título de Avengers 4, el cual sería The Last Avenger, sin embargo esto no debe tomarse como una revelación definitiva.